La cancilla del tiempo, el que se llenó de ti poniéndote en pecho Siempre, por tu amor Y con desecho, cuando tengo el miedo El pueblo no se vuelve a mi ser, que nunca lo vive Quiero elegir el camino y el que me da Soy mi amor y la feliz no cumplirá Es que un sueño en la fruta y el salida A mi marzo y el sol para curar la sedida de heridas hoy buscando el salado a esta voz de pie cuidando pichones blancos que va a durar iluminando tu pago soy el que quedó medio los planchos guacho de pijamao abate, guiso y pecado ando entre ellos y fueron creciendo en mis manos no quiero de más quiero lo que sigo a nosotros que no hay que decir levantarte el cabón y aquí en la caja yo no olvidaba el mismo su vida que es el sol que en la caja y aquí en la caja y aquí en la caja y aquí en la caja que es el sol para durar las heridas